Mira la chama, date una... ¡Ué! ¿Cómo? Esos ojos que te ven... Tiene un sucio ahí, espérenme. Tiene un sucio ahí. Ah, no, eso no es sucio. Más de 10 pasados. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, Estados Unidos. Un placer nuevamente estar con usted este día. Y bueno, con Dios empezamos... De las tres. ¡Chacha! Ponte aquí a mi lado, ven. ¡Chacha! 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 ¡Chacha!